Te perdí, fue por confiar en ti Salí a buscarte, no pude encontrarte Viste al cielo, y casi una estrella Le pedí un deseo, que no te cumplió Las estrellas brillan, el mar en silencio Sangran heridas, y se siguen abriendo Todos cambiaron, y yo soy el mismo Todo estaba bien, y ahora no Ya no haré promesas, para mejor suerte Los malos recuerdos, siguiendo en mi mente Ahora pasó el tiempo, con una botella Solo la luna y yo, y le encontré vos ¡Suscríbete al canal!